Gracias Padre Gracias Padre Gracias Padre Él nos ayudará Boco ya nos falta De estar con Él Si sufrimos aquí Reinaremos allá Sobre pocas vivos y Él Sobre mucho nos pondrá Gracias Padre Gracias Padre Gracias Padre Salud Salud Y allá no tiene Un galardón No desmayemos Él nos ayuda Poco ya nos falta Estar con Él Estar con Él Sobre mucho nos pondrá Gracias Padre No desmayemos No desmayemos No desmayemos No desmayemos Diga su nombre Aleluya Aleluya No desmayemos No desmayemos No desmayemos No desmayemos No desmayemos No desmayemos No desmayemos